¿Cómo podemos determinar a ojo la intensidad de un sismo? La Agencia Central de Meteorología informó que a partir del 1 de enero del 2020 se utilizará la escala sismológica que se usa en Japón para describir la magnitud de un sismo y pasará de los actuales 7 niveles a 10. Con esta nueva medición, los sismos de magnitud 4 a 4.4 serán clasificados de magnitud 4. Los de magnitud 4.5 a 4.9 serán presentados como de magnitud 5 suave, mientras que los de magnitud 5 a 5.4 serán considerados como de magnitud 5 fuerte. Para ser más descriptivo, en los sismos de magnitud 5 suave se podrá apreciar que las lámparas colgadas se balancean con fuerza y las vajillas de los estantes se caen al piso. Mientras que en los movimientos de magnitud 5 fuerte se podrán ver televisores que se caen de los muebles al suelo, los cajones salen volando y los coches en la calle deben detenerse porque el conductor pierde el control del vehículo. Andrea Huan para Radio Taiwán Internacional